Cuando se tiene una cierta capacidad, pues se ayuda o se favorece que haya muchas familias trabajadoras, como he dicho antes, que puedan acceder a viviendas en régimen de alquiler, digamos, con acción a compra, con precios asequibles, y eso se ha dado en esta legislatura con el Gobierno de Izquierda Unida en los Palacios. Yo os digo, 114 familias, 46 viviendas de estas eran de la empresa pública del suelo de Andalucía, que estaban vacías y llevaban 4 o 5 años vacías ya, estaban ahí. Gracias también a la colaboración que teníamos con los compañeros que estaban en la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía, pues cuando llega Izquierda Unida el Gobierno de la Junta en 2012, a partir de ahí, iniciamos un proceso de colaboración que culminó con la entrega de las llaves a 46 viviendas, con ese sistema de alquiler muy asequible, con muchas facilidades de pago, con acción a compra para aquellas personas que pudieran. Acceder a esa vivienda el día de mañana, y había otras 68 viviendas que se han construido aquí en los palacios en plena crisis, y era un proyecto que estaba absolutamente empantanado, lo desbloqueamos nosotros, favorecimos también con nuestra actitud que aquello, en fin, se construyera, que aquella vivienda se construyera, lo ha construido una empresa privada, pero sin la intervención del ayuntamiento hubiera sido imposible que esas viviendas se hubieran construido. Y son 68 viviendas más de esas 46 que, bueno, han sido entregadas a familias en régimen de alquiler, con acción a compra también, siguiendo las pautas que marcaba la Consejería de Vivienda. El empresario privado en este caso, pues, le habrá visto color, se ha sensibilizado, ha atendido también las solicitudes del ayuntamiento, y en definitiva, pues, hoy día es una realidad eso, que tengamos 114 familias. La cuestión, los bancos generalmente no pagan comunidad, no pagan impuestos, por esas viviendas, por esos miles de viviendas que tienen, que no sé, en este caso, aquí en los palacios, cuántas eran. Vosotros habéis visto, no ya como en plan, a ver, si te pillo, sino, porque lo estamos viendo, yo vivo en Sanlúcar, en Chipiona, y lo estamos viendo allí, decir, que cuando el ayuntamiento, en este caso el PSOE, reacciona en plan visceral, eso es ilegal, pero cuando le plantea, bien, vamos a reclamar todo lo que deben los bancos, de todos estos últimos años, de esas viviendas. Entonces, ¿hay silencio? Hay silencio, no sé. Y supongo que eso es ilegal, evidentemente. Evidentemente, claro. ¿Habéis podido tomar alguna medida? Estamos haciendo una labor de inspección, y de sacar a flote muchas viviendas, en general, que no pagaban luz, o sea, perdón, tasas de basura, sobre todo, pues, en esa labor que se está haciendo han aparecido... El IBI tampoco. Y el IBI tampoco. El IBI lo está haciendo el Catastro, la oficina del Catastro ha hecho, esa revisión general, y han aflorado muchas viviendas, entre ellas, de los bancos también, que no pagaban IBI ni tasa de basura. Y ahora, bueno, pues se han puesto al cobro, se le ha presentado su liquidación correspondiente, para cobrarles tanto el IBI como la tasa de basura. Yo no tengo el censo, ahora mismo, los datos concretos de qué número de viviendas, de esas que han aflorado y que estaban ahí, que no pagaban IBI ni tasa de basura, puedan corresponder a los bancos. No tenemos esos datos concretos. Sabemos que sí, que hay un número determinado de viviendas que eran de los bancos, o de las constructoras, no solo de los bancos. Hay muchas constructoras que hicieron viviendas, en fin, dieron en quiebra, lo que sea, por diversos motivos, las dejaron ahí, están vacías las viviendas. Pues también a esa gente se les ha hecho esta revisión y se han incorporado, digamos, dándoles de alta en el padrón municipal tanto de IBI como de tasa de basura.